¿Estás de la vida real? De la cégula no, Fernando, te tengo una pelota. Te lo voy a decir a ti en secreto ahorita. Sí, ¿cuándo? 40 y algo son... 44 años. ¿El largo puede ser de cuándo? No, no, es... ¿El largo? Un piquito. Llegando a los... Llegando a los... Llegando a los allá. Soy por la pistola 45 por ahí. 44 años. Por ahí. Dijo el Toxicrow que los lapicistas... No. Se han convertido en una plaga de las redes. No. ¿Cómo que plaga? Oye el término que utilizó el Toxicrow el pasado domingo, más Roberto, dijo él. Le dijeron, mira, los lapicistas se están acabando, dice Robertico. ¿Por qué son los lapicistas? Él le dijo, los lapicistas son una plaga en las redes sociales. O sea, que Fernando es una plaga porque Fernando es lapicista. ¿Tú eres lapicista? Yo soy lapicista, Robertico. No, no. Ah, pero mira. Yo también. Y no me siento... No me siento ser una plaga. De verdad que no. Y soy lapicista, vaquero y melimer. Mi artista favorito. Entonces, ¿qué le pareció esa declaración de San Francisco por el Toxicrow? De que ustedes son una plaga, los lapicistas. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Robert? La mayoría de los urbanos, la mayoría... Sí. Sacando a vaquero y a melimer, todo le quiero... ¡Oh! Todo, todo le quiero a lapicista. ¡Ah! Todos. Sí, pero ¿qué es ese término de llamarle a ustedes plaga a los lapicistas? Yo pienso que las plagas son ellos. ¿Qué? ¿El Toxicrow es una plaga? El Toxicrow, el otro, ¿cómo se llama? Porque tiene dinero, el Toxicrow. El que le mandó fuego al lápiz, el otro día... No, no sé, no sé, no, no. ¿Cómo se llama? No, no, no. Dale ayuda. Cherocha. No. Esa es otra plaga. ¿Qué? No, no, porque si no vamos a nivel de plaga, vamos a decir los nombres, entonces, porque yo no tengo miedo, Robert Sánchez. Las lapicitas son una plaga. Ha dicho el Toxicrow. ¡Halo, buenas! Hello, hola, ¿cómo está? Todo bien, adelante. ¿Quién habla y de dónde? Bueno, mi nombre es Carlos Soso, estoy llamando desde Nueva York. Desde Nueva York, Carlos. Gracias por la sintonía. ¿Cómo está usted? Adelante. ¿Qué? Todo bien, yo llamando por lo de Ana Carolina, en realidad. Yo creo que en realidad ella tiene totalmente la razón. Sí. Hay mucha gente que en realidad se le hace difícil hablar y explicar y muchas cosas en realidad. Pero creo que tiene toda la razón en realidad ella. Bueno, dice que en realidad Ana tiene toda la realidad de las realidades. La realidad. O sea, que es una realidad, la realidad que ha dicho Ana Carolina. Perfecto, se le entendió. Desde Nueva York. ¿Aló, buenas? Robert. Dale para adelante. En ese uno de los momentos que a mí me gustaría que yo lo echara con su radio, que firme el emisor allá, Fernando, y lo entre en la puerta de abajo. No, no, no. A ver, ¿cómo se llama? No, no, no. Yo no quiero que Fernando me responda. ¿En qué anda que lo está y dónde vive? ¿En qué anda Cositrón? ¿Y dónde vive? ¿Y en qué anda el lápidón de vivo? ¿El lápid anda en un cambio atrasado? O sea, la cara de un papeado, que lo echando en un Mercedes, con un atajado de seguridad. Entonces usted tiene que medirse. La pico, usted, ahora mismo, no es nadie. El que habló es el que está y dónde vive. Mira, entonces, ¿en qué que la piana? El marido de la mujer que está más me da un ejemplo. Eh, pero espera. ¿Cuántos mujeres? Mira, hermano, ¿en qué que la piana? ¿Qué es lo que dijo Carla? Que el lápid anda en un Toyota. ¿Y es en serio? ¿Que él sigue hablando en ese carro? Es blanco, me parece el vehículo. ¿Un buen vehículo? Sí, pero es un buen vehículo. Y él lo necesita aparentar, porque todo el mundo sabe que él tiene. ¿Cómo son cuatro gomas? Todo el mundo sabe que él tiene. Dice el alcalupa, los lapicistas somos más. Así es. Dice J.P. Herrera, el toxicro no se baña, está hablando. No, tanto así no. ¿Aló, buenas? Hey, Robben. Dice el toxicro que los lapicistas ustedes son una plaga. El artista de este lado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay respeto, no hay que respetarlo. Pero ya está. Dice Adjol, saludos para todos, especiales saludos para mi esposo, Eddie. Vamos en sintonía por acá. Saludos. Dice J.Carlos1182, el toxicro es un loco viejo. No. El toxicro es un loco viejo. El toxicro es lo que tiene que salir a grabar. Ya está bueno. Carla, usa su micrófono. Es tan loco, toxicro, que está facturando en base a su mujer. Pero una pregunta. Gracias. ¿Usted está de acuerdo con eso de que los lapicistas son una plaga? Bueno, plaga en el sentido de que hay muchísimos lapicistas en las redes sociales. Y, óyeme, un seguidor lapicista es el seguidor más agresivo que yo he visto. Carla, con el lapicero. Carla, con el lapicero. Estoy hablando a nivel de redes sociales, que les responden a todito. ¿Aló? No tienen pelo en la lengua. No tienen nada de rentar, ¿no? No, jamás. ¿Aló? Jamás. ¿Aló? Fernando. Dale para el hombre. Pregunta para Fernando. Fernando. Dígame, dígame. Un hombre sincero, serio. Para ti, ¿cuál está más buena en realidad o carga? Ahí está. ¿Pusieron cómoda, Fernando? Hasta un hombre y habla. Nada más no responde. No, es que yo no voy a responder. Tú lo sabías. Yo sé. Son hermosas y bellas las dos. Aló. Robert, ¿tú no ves la violencia que generan esos urbanos? Sí. Es la esencia de una sociedad que está pura y ustedes son los responsables a que esto se aclare o que ellos se eduquen un poco más. Robert, hasta en tu lugar de trabajo, esas dos se están matando por unos urbanos. Esa es la violencia que generan esos urbanos. No, no, no. Las mujeres no se están matando. Esto es parte de un concepto. Yo lo que entiendo es que es un artista, un ser humano fajador. No entiendo por qué es que lo atacan tanto. No lo entiendo. Toxicropo, ¿te ha grabado? Aló, aló, aló. ¿Aló? No, 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 no. No solo de salsa, bachata, merengue, tembó y megavivas vive el hombre. ¿Cómo nunca nos dijeron unas cosas? Con Robert Sánchez. El hombre que tiene un lápiz para poder pegar con el rabo que estaba saturando. El lápiz se molestó en un nuevo. Por ahí va a empezar a cerrar porque está quebrado caer. No, 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 pero ¿cómo se dice que está quebrado el balde del lápiz? Oye, Robert, muy fanático y más rastrero por el lápiz equipo. Ay, no, 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 no. Por ahí va a llegar yo dudo que esté quebrado porque yo he visto videos que ahí no cabe una persona más llena. Es que es de qué chiquito también. Es pequeño, pero se gasta, pero se gasta. Señor, el lápiz para mí es un empresario de la música. Claro, comerciante. No, porque con el lápizito no puedo hacer esa tampoco. ¿Tiene miedo? No, 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 no. No voy a coger esa. Toma la última llamada, no buenas. Les diría de la tranquilidad. Con el lápiz no. Aló. Oye, Robert Sánchez, de Conérico. Usted es lápizista. De Conérico. Yo soy lápizista, vengo hablando de 95. Oye, en el 95. Se oculta el tal de... Programa. La emisora, por la feciteado. Sí. Uno de los homens más arrogantes más con el señor lápiz. Especialmente a los que lo siguen. Ajá. El chamó a cortocitofia es por la razón. Los lápizistas no tienen que poder trabajar todavía. Está en la foca. Pero el lápiz está trabajando. Pero los lápizistas son vagos. Él dice que los lápizistas que trabajen. Y que el lápiz es una persona súper arrogante. Que no ha llegado más lejos por su falta de humildad. Y tiene toda la razón. Ah, vale, con usted oye. Es un...